Voy a estar respondiendo un par de preguntas que siempre se repiten acerca de la carrera. La primera es si es que la carrera nos permite hacer prótesis o máquinas hospitalarias, si es que nos permite hacer terapias génicas o vacunas. La primera pregunta es que nuestra carrera no nos permite hacer máquinas hospitalarias o prótesis, nuestra carrera está enfocada a lo que es la investigación y la aplicación de las ciencias básicas para resolver problemas en tres distintas áreas, que son la ambiental, la industrial y la molecular. Respecto a terapias génicas y vacunas, efectivamente podemos especializarnos en el área molecular e ir desarrollando distintas técnicas, nuevos avances en cuanto a lo que es vacunas o terapias génicas y trabajar por ejemplo en cáncer o en Alzheimer o en desarrollo embrionario y cosas así. Pero para eso nos basta solamente el pregrado, para eso también hay que seguir estudiando y hacer un grado ya sea en magisterio o doctorado. Gracias. 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 Gracias.